El ministro de defensa ha afirmado que todos los incendios que se registran en el país han sido provocados. Ha pedido que se lleve la pena de cárcel, o que se eleve más bien, la pena de cárcel de 3 a 10 años para este tipo de casos. El 100% de los fuegos son provocados. Son provocados y están en casi 6 departamentos. No es normal, no es normal que un gobierno y un país como el nuestro que no tiene recursos, tengamos que estar en estas por culpa de algunos irresponsables. Así comenzó su informe el ministro de defensa acerca de la situación de los incendios que siguen arrasando la vegetación y viviendas de varias comunidades. Hizo un llamado a que los pobladores identifiquen a los causantes de esta tragedia que afecta al menos 6 de los 9 departamentos de Bolivia. Pero que también las comunidades saben quienes están provocando los incendios. Y ellos son los directos responsables de ayudar a la ABT, a las fiscalías, a denunciar. No podemos seguir en esta situación. No es normal lo de Bolivia, se los digo, no es normal. Al mismo tiempo, Fernando López pidió que los responsables reciban un castigo por parte de la justicia de más de 3 años de cárcel. 3 años para una persona que ha hecho semejante zafarrancho en los fuegos es muy poco, muy poco. Yo le he sugerido por favor a la justicia, menos de 10 años no puede haber. Oiga, el daño ecológico, la fauna, la flora, las mismas comunidades, gente tomando agua con ceniza y le van a dar 3 años, por favor. Tiene que haber 10 años de sanción por lo mismo, yo les digo. Añadió que la ayuda internacional sigue llegando y que desde hace dos días el comando de incidencia está funcionando en Santa Cruz.